Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a Ana. Creo que se ha oído. Apreta, apreta. Apreta, apreta. Y me quedo con las palabras de Javier Sierra, al cual hemos tenido la oportunidad de poder entrevistar esta mañana. Pues, hombre, esto es el primer paso, el primer punto y el primer camino respecto a lo que debe ser una aventura, yo creo que enormemente positiva e importante también. Hablo mucho con Ana habitualmente en la radio sobre la importancia que tiene este modelo de iniciativa que desde el principio tiene una característica diferente sobre lo que podrían ser, digamos, otro tipo de modelos. Porque este trabajo, yo creo que es que como eso debe ser un poco la punta de lanza que está realizando Ana Maffé y toda la Asociación Cultural del Camino del Santo Grial, va enfocada también con una arquitectura desde el ámbito también empresarial. Y cuando digo desde el ámbito empresarial me refiero a ir vinculando a todos los componentes o todos los elementos que deben permitir poder ir desarrollando una línea de presente y sobre todo de futuro. Dicho de otra manera, mucho más sencillo. Es decir, iniciativas en distintos ámbitos a nivel cultural son muy amplias, muy conocidas, pero muchas lamentablemente se quedan en el camino porque les falta ese soporte, ese peso y también esta arquitectura. Yo, Ana, no puedo evitar algo en la economía, no sabes qué comí. Pero al final todo va a interrelacionar. Cuando tenemos la oportunidad de hablar, por ejemplo, del Camino de Santiago, claro, pues se dice aquello de hombre, hay nueve siglos de diferencia entre aquella iniciativa medieval y nuestros tiempos. Y es verdad que todavía sigue consolidando con el paso del tiempo. Pero cuando Ana dice que hay un estudio que consta de la Junta de Galicia del año 2017, si no me equivoco, de 300 millones de euros, que supone todo lo que es la dinamización y la realización del camino de Santiago, pues con carácter anual, o sea, en tan solo un ejercicio, da que pensar sobre la importancia de este tipo de iniciativas. Obviamente, la figura del Cádiz es un modelo místico, es un modelo, nunca mejor dicho, de una cuestión de fe, una cuestión que unos podemos creer más, otros pueden creer menos. Y, evidentemente, para los que nos gusta, para los que podemos creer en ello, y sobre todo, para los que también queremos o confiamos un poco en la historia, podríamos adoptarla no solo como una reliquia en el ámbito de la fe, sino también desde el punto de vista histórico. Que probablemente, nunca sepamos realmente si esa copa fue real o no, y el papel que nosotros le atribuimos, pues esto difícilmente lo podemos llegar a saber. Pero todos los indicios vienen apuntando a, y los estudios, y todo el trabajo, no solo de la ONCE, sino también de otros estudiosos valencianos que hay en relación con el tema del Cádiz, esta copa que tenemos aquí, que posiblemente sí que, bueno, pues tenga esa vinculación directa, insisto, si realmente se ha podido, en algún momento, ¿no?, puede ser real, o sea, siempre. A partir de aquí, como digo, el modelo de la arquitectura, un poco, ¿por qué digo desde el punto de vista que es, debe tener esa arquitectura empresarial? Pues porque este tipo de elementos, si luego no están cohesionados con toda una instrumentalización sobre todo lo que signifique, que implicación de organismos, de entidades, de empresas, etcétera, todo esto, lógicamente, no permite, de alguna manera, vehicular, pues ciertamente, lo que pueda ser un proyecto y un modelo de estas características, sobre todo una iniciativa tan ambiciosa. Este congreso es la punta de la zona, como digo, Ana Magé y el resto del equipo de la Asociación Cultural del Camino del Santo Grial, se aventuran con un proyecto que, de entrada, se celebra su primera edición en plena pandemia, con una crisis económica, con además un pico, desgraciadamente, a través de la pandemia, le decía aquí a mi compañero de medios, que salís agudo, digo, a ver si hablamos de alguna cosa que no sea el COVID, o que sea por un ratito, porque, claro, estamos tan cansados como el resto de la sociedad que nos ve, nos escucha y nos sigue. Por tanto, con este punto, debe marcar ese punto de infección. Ayer también decía Javier Sierra, que es la oportunidad idónea para que esto sea la punta de lanza de un proyecto que debe ir para futuras generaciones. Pero a partir de aquí, insisto en la cuestión, tiene que ser un modelo de adhesión, de empresas, de instituciones, y en definitiva, de todos los años, que vaya aquí. Porque el Cáliz aquí lleva, sí, Ana, no sé cómo estaremos de tiempo, tú me dirás, porque el Cáliz lleva con nosotros en torno a cinco siglos, o sea, la Catedral de Valencia, ¿no? Bueno, digo muchas veces que si esta copa estuviese en otro sitio o en otro lugar, pues vamos, ahí habría ya un auténtico culto o lugar de peregrinación. No podemos dejar de lado, pues otro tipo de reliquias también muy importantes, basado en la Santa, la signo grande de Turín, el Santo Sudario de Oviedo, de un lado, etc. Pero los valencianos somos así. Además, ahora que nos escuchan a nivel también internacional, a nivel internacional, porque puedo poner de ejemplo, y para gente que es tan estudiosa de la materia, por el que no se lo pone el pueblo castellarense de San Mateo, donde se produce la reconciliación nada más y nada menos que encima del occidente con un tesoro maravilloso, es decir. La posición en la Catedral de Valencia, relacionada con el Cáliz, que fue un auténtico éxito de afluencia. Pero el camino, caminante se hace camino al andar, como decía Machado, tiene que ser continuo. No vale de mucho tener una iniciativa, tener dos, tener tres, hacer un esfuerzo para realizar un congreso, para realizar un tipo de actividad aquí o de allá, y a partir de aquí luego no darle una prolongación y una continuidad. Ya ciñéndome por último en el tema de los medios de comunicación, creo que desde el principio la Asociación Cultural del Camino del Santo Grial pone en marcha una iniciativa y un proyecto que vincula directamente a los medios de comunicación. Y creo que es uno de los grandes éxitos ahora mismo de esta aventura. Porque en este país, no sé si mi compañero Luis Agudo coincidiera conmigo, hay esta mala costumbre de que no queremos contar siempre con los medios de comunicación o de una manera aleatoria, pero aquellos que ven realmente una oportunidad sobre el ámbito y la fuerza que tiene la comunicación, pues ven realmente que resultan mucho más beneficiosos o resultan mucho más beneficiados que menos. Menos para decir, señor Agudo, que ve usted que somos un problema ahora, después del COVID el segundo problema somos los medios. Encima que estamos todo el día contando buenas noticias. Y a partir de aquí, esto también es un detalle fundamental, que yo a Ana siempre se lo digo en la radio, es un elemento básico para dar y dotar de cuerpo, nunca mejor dicho, ya que hablamos de una reliquia tan emblemática, precisamente a cualquier tipo de proyecto de iniciativa cultural y empresarial. Y por último, el tema de la cultura, también creo que debemos tomárnoslo mucho más en serio. Y hablo aquí particularmente desde el ámbito de las instituciones, y no que algunos partidos políticos u otros traten de ideologizar o pensar que los temas culturales, etcétera, pertenecen a un ámbito u a otro, a un mando u a otro, como lo queramos denominar. La cultura, las reliquias, la religión en definitiva es patrimonio de todos. Y me callo. Agradecemos las palabras de Pichardo. Y sobre todo, pues, indudablemente, el acento que él pone en la economía es también muy importante a valorar por parte de las autoridades. Yo vengo diciendo durante todo este Congreso que muchísimas gracias a los periodistas y a los divulgadores, porque ponéis voz aquello que muchas personas invisibles dentro de la sociedad, hosteleros, restauradores, gente de bien que vive en los pueblos, pues necesita oír, que es una esperanza de futuro, es un camino más, nunca mejor dicho, para el desarrollo de sus propias vidas y municipios, y más con la que está cayendo. Tener en cuenta que si al ser humano le arrancas la esperanza, mira, y ahora me acuerdo del libro de Pandora, lo que contaba Javier Sierra, si la esperanza la metes en una caja y no la dejas salir, pues, de alguna manera estás torturando la psique del ser humano. Así es que todo lo que sea en dirección hacia la esperanza y ese futuro desarrollo maravilloso que nos espera, pues es de agradecer. Muchas gracias, Pichardo. Y doy la voz ahora a Luis Agudo Crespo, periodista, director del programa El Espejo, Cadena Cope, Valencia. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, querido Luis. No se puede tocar, pero a mí me sale casi. Bueno, no hay ningún problema. Ahí hay. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias por invitarme y muchas gracias por este congreso y por todo lo que se puede hacer para divulgar el santo cáliz. No sé si sabrán lo que es un black bus. Un black bus es una trucha, una trucha apreciadísima en Estados Unidos que hace que millonarios de Estados Unidos, solo por saber que esa trucha está en un lugar como es el Embalse de Cofrentes, el Embalse de Cofrentes de Vallas, vienen, hacen viajes de muchísimos kilómetros, se dejan una millonada y vienen acá. Pues por qué, porque el black bus es una trucha muy poco conocida, mejor dicho, muy poco conocida, muy poco presente en Estados Unidos y vienen acá. Se lo dije una vez a esto a un empresario hostelero y entonces pues realmente se han puesto a promocionar esto ahora en Estados Unidos con gran éxito para que vengan para acá. Lo digo porque el santo cáliz, que es mucho más, por supuesto, que el black bus, tiene un potencial enorme de cara a un turismo religioso que es muy incipiente y que, como muy bien se ha dicho ahora, pues hasta ahora solo está focalizado en Roma, Jerusalén, en España es Santiago de Compostela, estamos hablando también en Francia de Lourdes, estamos hablando de Fátima, pero el tener aquí la reliquia del santo grial, que es con mucho la reliquia más buscada en la historia de la humanidad, parece mentira que lo tengamos aquí y no nos lo creamos. Y sobre todo que no en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay muchas personas, muchas personas e instituciones, que tienen, yo lo he visto, tienen incluso un panel o una pintura de ilustraciones de pintores que, cuando hablan del santo cáliz, la leyenda del santo grial, lo tienen en sus casas, en muchas casas en Estados Unidos he visto esto, pues curiosamente no saben que está aquí. Y estoy convencido que si supieran que está aquí, pues tendríamos esas posibilidades de peregrinación, de llegadas, etcétera. Bueno, lo digo únicamente efectos por lo que me inspiraba un poco eso de que no somos conocidos, o el santo cáliz muy suficientemente conocido. He dicho una cuestión que me parece que es muy importante respecto a la forma de ver el santo cáliz. Yo lo veo como un creyente. El santo cáliz no es un dogma de fe, por supuesto, como muy bien ha dicho José Luis, lo que se puede decir es que según la tradición y una arraigada base histórica, la demostrada por el profesor Beltrán y otros especialistas, pues sí, efectivamente pudo ser la copa que utilizó nuestro señor Jesucristo. Pero no hay constancia y no es un dogma. Como tampoco es la sábana santa de Turín. Pero sí que es verdad que acercarse al santo cáliz es acercarse a una reliquia que tiene una importancia singularísima para la Iglesia también. No en vano ha sido utilizado por dos papas para consagrar. Que un papa, un santo padre, un pontífice de Roma utilice el cáliz directamente y conscientemente para consagrar en una misa, eso no lo hace con ninguna otra reliquia, como no tengan una cierta constatación. Y aquí ha habido dos papas, San Juan Pablo II y Benítez XVI, que lo utilizaron. Otro ingrediente más que habría que reforzar a la hora de fomentar la difusión del santo cáliz. De los nueve cálices que hay en el mundo que se atribuyen, cada uno de ellos por sus propias circunstancias, haber sido utilizado por Jesucristo, solo el de Valencia ha sido utilizado por dos papas. No hay ningún otro, o por uno solo, ninguno. Los otros cálices no han sido utilizados. Por lo tanto, para la Iglesia tiene un valor extraordinario el santo cáliz. Quisiera decir ahora, porque estamos hablando de la radio, qué es lo que se puede hacer desde la radio, qué es lo que podemos hacer en la radio por divulgar el santo cáliz, qué es lo que hemos hecho, por ejemplo, en COPE. Yo les puedo decir que una de las experiencias más fascinantes, llevo 35 años en la radio, y una de las experiencias más fascinantes que he tenido en mi vida fue encerrarme una tarde entera, nueve horas seguidas, en un estudio, con seis especialistas. Algunos han estado por aquí, a lo mejor, don Jaime Sancho, el profesor de la Facultad de Asiocanálico del Cerro de Santo Cáliz, también José Luis Ferrando, guía de Tierra Santa, también el profesor Alfonso Sánchez Hermosilla, médico forense, que investigó las lesiones que produce la corona de espinas, las lesiones en la Sabana Santa. También, por ejemplo, con don Antonio Cañizares, el arzobispo de Valencia, con don Jorge Manuel Rodríguez, el director del Centro de Sintenología, y reconstruimos, radiofónicamente hablando, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo a partir del Evangelio según San Juan con los escenarios. Empezamos una noche, la noche del cenáculo, y cada uno, después de leer, se leía el Evangelio de San Juan, cada uno empezaba a aportar lo que él podía añadir de investigaciones que se ha encontrado aquí, qué es lo que se dice de allá, qué es histórico, qué no lo es. Fue colosal. Tan colosal fue que hicimos un podcast, y aquí también quiero decir, reivindicar los podcasts, ojo que los podcasts, la radio no es solo radio en la que entendemos por un transmisor, por un receptor, por el... No, no, los podcasts ahora mismo están que se salen, podríamos decir. Saben que es esa posibilidad de escuchar radio a la carta, programas que se han grabado. Pues hicimos un podcast que son seis horas seguidas de programa, y va recorriendo los escenarios. Primer escenario, el cenáculo, y se describió cómo fue la cena judía, y se describía cómo fue la utilización del santo cáliz, y se describía cómo iba Jesús vestido. Es que es curiosísimo. Hay mucho investigado en torno a lo que fue aquella última cena. No es la imagen de gente desarrapada, no, no, no. Fue una cena de fiesta, una cena de Pascua. Luego, el prendimiento. Fue gozoso explicar cómo era el huerto de los olivos, cómo era en aquel tiempo, qué es lo que ocurrió. Por eso, psicológicamente, también se hacían unos estudios de cada una de las personas de Judas, de San Pedro, el patio de Anás, el pretorio, donde estaba Pilatos. Fue colosal. Les puedo decir que yo jamás en mi vida he disfrutado tanto, con lo cual, ¿a qué me refiero con esto? Pues, hombre, que una de las posibilidades que tenemos en la radio es de acercarnos al santo cáliz intentando reconstruir con ayuda de especialistas qué fue lo que ocurrió. El santo cáliz es un objeto que es venerado, pero es mucho más que un objeto. Ahí pasó algo extraordinario, que es lo que le da el valor de reliquia a esa figura. Entonces, creo yo que una de las posibilidades que yo invitaría a los que nos estén escuchando en cualquier lugar, que vean la posibilidad de hacer una reconstrucción radiofónica de esto pasa por ser un mito Orson Welles cuando hizo la guerra de los mundos. Bueno, aquello fue colosal. Bueno, pues, era una ficción. Se puede hacer una cosa mucho más real contando la historia del santo cáliz. Y es más, no solo lo que es el relato evangélico, sino como muy bien habéis visto aquí, lo que es el recorrido por distintos lugares por donde pasó la reliquia. ¿Qué fue, por ejemplo, lo que ocurrió en la guerra de los franceses, en la guerra de la independencia? Cuando el santo cáliz sale de Mallorca se puede reconstruir. Nosotros, por ejemplo, hicimos una dramatización en la radio de cada uno de los episodios de San Juan Bautista y fue una maravilla la introducción que se hacía para que luego los investigadores fueran aportando su realidad. Bueno, pues, esto lo hicimos hace cinco años cuando fue el primer año santo jubilar. Sabéis que este año santo jubilar en realidad es un año quinquenal, se repite cada cinco años. Pues, el primer año hicimos eso. ¿Este año qué vamos a hacer? Bueno, pues, estamos preparando también algo en este sentido. Nosotros, por ejemplo, yo, al mismo tiempo que estoy en la COPE, soy también el director de Paráula Iglesia de Malencia, el Semanario de la Diócesis. Estamos dedicando cada semana un capítulo del periódico, dos páginas, a distintos aspectos de la pasión. El último, por ejemplo, esta semana pasada, ¿cómo fue la corona de espinas? y las lesiones que tuvo la corona de espinas que provocó en Cristo, ¿no? Es curiosísimo lo que ha investigado el profesor Sánchez Hermosilla, pero todo esto es un conjunto. El santo cáliz es el episodio central, el objeto central de esta celebración, pero sabéis que, junto con el santo cáliz, este año, en el año santo jubilar, se muestran como reliquias complementarias, el lignum crucis que hay en la catedral, que es dos fragmentos de la cruz de Cristo, las más grandes, por cierto, que se conservan por encima del Beato de Líbana y las tres espinas de la corona de espinas que se encuentran en la catedral de Valencia. Es decir, estamos hablando de varias realidades asociadas al santo cáliz que es muy bonito que también integremos un poco en lo que es la promoción del santo cáliz, al menos en este año. Y termino con una cuestión para mí fundamental también. Mira, el santo cáliz hasta ahora lo estoy hablando no como un creyente, he hablado de los efectos culturales, religiosos, artísticos, históricos, pero para un creyente, y vuelvo al comienzo de lo que estaba diciendo, en Estados Unidos, en cualquier país del mundo, el santo cáliz es mucho más que un objeto mítico o legendario, el santo grial. A mí el santo cáliz yo lo he tenido en mis manos. Y os puedo decir que me impresiona mucho. Impresiona mucho porque, primero porque pesa muy poquito, pesa muy poco, es etéreo casi, es una pieza de gata muy finita y está engarzada, por supuesto, en la copa, pero pesa poco. Y luego, tan fino es que enciendes un mechero a un lado y se ve la luz por el otro. impresiona mucho. Y entonces, si eso me impresiona, todavía me impresiona más la gente que ha muerto por el otro. Es decir, nosotros vemos en las primeras dos de los cristianos hasta que el santo cáliz llega a Valencia, el santo cáliz llega a Valencia y se va a ver que los papas fueron siendo asesinados muchos de ellos, el VI segundo el último papa, y luego sabe que el día que no Lorenzo envió el cáliz aquí a España, a Jaca, a Valencia, Pues, ha habido el muerto, el santo cáliz ha sido testigo de la muerte de Marciales. Y a mí eso me impresiona mucho porque el primer margen que abre esa vista es el que utiliza el cáliz para la gente. Hoy mismo, hoy mismo, estamos a 20 de noviembre, ¿no? Hoy mismo se está celebrando por parte de toda la iglesia 17 religiosas mártires aquí en Valencia que fueron asesinadas por lo de la gente. Entonces, esto es esto produciendo hasta hace nada. A mí me impresiona mucho cuando veo el cáliz saber que el cáliz fue utilizado con Cristo como el momento de consagrar su propia sangre para lo que iba a hacerlo salvarnos a todos por su sacrificio. Bueno, ese aspecto añadido final que le he puesto al final de todo, el aspecto religioso para mí, para mí, me parece que es una de las claves esenciales que no se podría esconder de lo que es la difusión del santo cáliz. El santo cáliz, lo mismo que en Roma, cuando tú vas a Roma a ver el Circo Máximo sabes lo que pasó ahí, cuando vas al Coliseo, cuando vas a Jerusalén y estás en el Gólgota sabes lo que pasó ahí, pero sabes lo que pasó ahí porque tiene un significado eso. Bueno, pues yo plantearía que cuando se trata de divulgar el santo cáliz, promocionarlo, que se vea como un elemento turístico, como un elemento cultural, como un elemento legendario, pero que no olvidemos nunca, al menos los que tenemos un nivel de creencia suficiente, que detrás de ese santo cáliz hay muchas muertes. Ha habido gente que ha dado su vida y esa gente que ha dado su vida pues ha conseguido que el santo cáliz llegue hasta nosotros también de esta manera, porque si no fuera por ello, sobre todo en los primeros tiempos del cristianismo, no hubiéramos conseguido que el santo cáliz pues lo tuviéramos en Valencia como lo tenemos hoy. Es bueno tener al menos ese reconocimiento. Lo dejo aquí. Gracias y enhorabuena por la iniciativa. Gracias. Bueno, retomo las palabras de Luis cuando habla precisamente del paleocristianismo y es curioso como desde el punto de vista práctico cogiendo el testigo sus palabras, mi tesis doctoral precisamente se centra en ese paleocristianismo y a través de los diferentes estudios y de las diferentes aportaciones mi tesis llega, este informe me lo hizo el director del tribunal, mi tesis detectó más de 25 datos inéditos sobre el santo cáliz que curiosamente pues quienes han tenido la suerte de leer el libro han descubierto unas cuantas, entre ellos la importancia de decir que es una cosa que representa la tribu de vida y que filia directamente la figura de Jesús con el mensaje más importante que nos dice el día de la tentación que es la realidad de la ley y es cierto que quienes procesamos la fe no tenemos que escondernos cuando hablamos del santo cáliz porque en realidad siempre digo lo mismo por sus hechos los conoceréis da igual que credo tengas lo que realmente importa es si tus actos son para poner luz o para poner trabas en el camino así es que yo tengo que dar las gracias a todas las personas que habéis sido luz que habéis venido que habéis regalado tiempo porque en realidad esta siembra es para Valencia esta siembra es para los pueblos las personas y todos los municipios que de alguna manera confían en que si no las autoridades si la sociedad civil tendrá que crear oportunidades de desarrollo después de esta gran pandemia donde todos acabaremos casi casi temblando así es que pido dos minutos para poderles obsequiar con agradecimiento esta puesta en marcha y si alguien del público quiere decir algo pues este es el momento oportuno para aprovechar mientras yo hago estas cosas muchas gracias es una réplica cuando vino aquí el National Geographic para filmarlo pusieron unos equipos extraordinarios en la capilla del Santo Cáliz me recordaba esto que decías de la aproximación cinematográfica y documental y documental y era curiosísimo porque los especialistas del National Geographic que se han recorrido pues el mundo no sé cuántas veces cuando vieron esto no esto sino lógicamente el Santo Cáliz tenían miedo miedo tenían miedo o sea tenían miedo pero salió un compañero en la y entonces hubo un momento de silencio pero era una cosa que llamaba la atención y entonces empezaron a filmarlo pero a mí me dijo uno de los operadores cuando me decía pero oye porque que os habéis quedado callados como piedras y dice es que tú no sabes lo que estamos viendo y me dijo eso tú no sabes lo que estamos viendo y claro nos quedamos así entonces es verdad el cine ha tenido una predilección también por el Santo Cáliz y sin embargo cuando se han rodado las películas de Santo Cáliz ninguno de los realizadores ni Harrison ni Coppola nadie ha venido aquí a Valencia ni Spielberg entonces entonces ¿qué pasa? ahí habría yo estoy convencido que si a uno de estos se dijera le pagamos el viaje y se viene usted aquí a Valencia a uno de los realizadores norteamericanos yo no sé si a un Mel Gibson o alguno de estos hay que recuperar a Antonio Banderas que Antonio Banderas sale en las procesiones de Semana Santa y sabe que este tema tenemos que decirle que venga aquí y decirle que firme en el libro de los Santo Cáliz y que esté pero sí que es verdad sí que es verdad que a la hora de hacer la promoción de una reliquia como esta sería muy interesante creo yo decir bueno ¿cómo podemos agradecer que grandes cineastas lo conozcan y lo ven aunque sea uno pero que lo vea que lo vea aquí es que se van a llevar una sorpresa mayúscula te cojo el testigo José Luis imagínate a Antonio Banderas entregándole una réplica a Harrison Ford en Estados Unidos y grabar ese momento y decirle amigo tu búsqueda ha finalizado hay un detalle hay un detalle que seguro que os acordáis los dos y muchos de los que nos están viendo por streaming y de las personas que tenemos aquí en este estupendo por cierto auditorio de Massama Grey felicitar también al municipio de Massama Grey y a su ayuntamiento que ha hecho posible este encuentro en estas situaciones tan adversas Antonio Banderas dice que ha estado presente en el cine vinculado a la figura de Jesús por una película que se llama The Valley el cuerpo y va sobre el enterramiento teóricamente de Jesús de Massave o sea además a ver Jesús de la inteligencia ya que lo estamos aquí comentando y sobre lo que estaba comentando Luis esta mañana salió Sierra nos ha hecho una frase muy interesante cuando le he preguntado cómo puede ser una obra literaria ya de la magnitud que tiene cómo puede ser que nos haya llevado prácticamente todavía al cine o a las series que están tan de moda y nos ha dicho textualmente porque no he encontrado al productor que sea capaz todavía de reflejar en un producto audiovisual lo que yo quiero transmitir pero este es un detalle muy importante y así de comparación por lo que esta mañana comentábamos y la comparativa lo que tú decías Luis la comparativa sería de las distintas películas ¿no? es decir hemos elegido pues una de ellas por ejemplo muy míticas y además por ejemplo otro detalle muy interesante esto es que están bonitos y no se enrayan mucho que es la vinculación del cáliz con las leyendas artúricas que Javier Sierra nos ha trasladado a través de cuentos antiguos si no me equivoco franceses porque claro que se ha recorrido que hace la copa en su momento desde Galilea se llega a Valencia es decir que la vinculación con la leyenda artúrica por ciudad de El Chino y más veces a través por ejemplo de Excalibur de la película y de otras películas que han vinculado como bien sabes la figura del rey artúro con un santo cariño y hubo otro ejemplo de otro tipo de plasmación literaria que es por ejemplo el cual va a la vista un disparate y el hijo de Dan Brown nunca tuvo claro que era yo que era un producto de ficción o de historia pero bueno es interesante a la hora de mostrar la comparativa bueno y Ana Jones perdona y la última encostada ya que además Tom Coneri no se ha dejado pero Spielberg también efectivamente se va por el proceso que se empieza a estudiar que es la búsqueda por el régimen nazi del no está todavía muy claro pero sí que verá que la vinculación de una Heinrich pasó por Madrid que estuvo también en la Plaza de Toros en una corrida pero fue curiosismo parece ser que tenía también que ver con la búsqueda de la reliquia evidentemente no tenían conocimiento o no le informaron de que aquí en Valencia estaba este este la iglesia auténtica él vino aquí a España para varias cosas y una que estaba ellos hablan de reliquias hablan en general de reliquias que estaban vinculadas con el fortalecimiento de la raza aria pensaban que pero no por Valencia estoy con gran red también de esta bien de 10 etcétera pero como dice Ana para que realmente Valencia también por excepción de Valencia bueno y nuestros que duda cabe vecinos de Aragón pues tengan ese vínculo directo con este objeto que además yo recuerdo también esta misma semana viajó a bueno pues bueno mostraron su inquietud por el tema o sea que que gustó todo lo que ha pasado desde entonces madre mía le decía Ana el año pasado dice no no que fue verdad fue este este mismo en Fitur en fin a comentar Ana con tu permiso anécdotas y detalles bueno como ahora luego tengo la sesión de cierre tanto a Luis Agudo como a José Luis Pichardo esa trayectoria que siempre habéis tenido y que es necesaria en pro de Valencia de su patrimonio y sobre todo de ser fiel a uno mismo hoy más que nunca la autenticidad es un valor que se aprecia y no solamente se aprecia por genuino sino se aprecia de corazón así es que de corazón a corazón muchas gracias a los dos muchas gracias gracias a ti gracias una pregunta gracias muchas gracias ah un comentario espera espera sí sí muchas gracias gracias bueno sí yo creo que sí 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 esperá esperá si tienes el micro es mejor ahora sí perfecto sí 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias a ti. Hacemos ahora la foto y después de hacernos la foto voy a pedir que tanto Rebeca como Arán Contreras se acerquen aquí al escenario y que hay una cosa para ellos. Bueno, vamos a hacer una foto. Estupendo. Gracias. 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 Aquí queda mucho por hacer. Y entre todos yo creo que sumar el positivo que ese es el camino real y que entre todos yo creo que se puede conseguir. Gracias a todos por asistir a estas jornadas y espero volver a veros por nuestro pueblo a los que muy importante conmkt y realizar hoy, paraeth a otros en el país. así como se han hecho trabajando y conformido a laенный consejo para el pueblo. Muchísimas gracias por hacer mucho la palabra para el público que染 haya que seguir ganar el nuevo Voy a hacer un mínimo balance para que todas las personas que estén hoy aquí sepan un poco lo que se ha hecho. Lo primero de todo es dar las gracias, indudablemente, a don Francisco Gómez La Serna, alcalde y presidente del excedente Ayuntamiento de la Zona de Reyes. ¿Por qué? Pues por varios motivos, pero los dos principales son, uno, por su visión en la gestión de los públicos. Porque sembrar conocimiento es poder recoger desarrollo. Porque sembrar incultura es poder recoger los frutos de lo que llamamos sostenibilidad y lo que llamamos sobre todo, oportunidades. Más amable, se merece una oportunidad en la ortamada. Se merece una oportunidad de crecimiento y de conocimiento. Y creo que todas las personas que han venido a aportar conocimiento han dejado una huella. Y esa huella, muy bien Frank, la ha resumido de alguna forma. Esa huella se puede seguir de modo práctico. Entonces, muchísimas gracias por poner los medios, por poner esta maravillosa sala, por contar con un equipo como la señora Araceli, totalmente generosa, altruista. O sea, teníais que haber visto cómo ayudó desde el primer momento a que toda esta organización tuviera todo tipo de detalles, igual que tú, Paco, por los técnicos. Pues, montar un congreso internacional es subir de nivel. Yo sé que hay muchos pueblos que me han llamado alcaldes estos días y me han dicho, ¿por qué no nos elegiste a nosotros? Y no, vale, broma. Y yo, pues, lo único que me ha salido así de corazón es decir, es que don Paco Gómez y su generosidad y su implicación era prácticamente imposible superarlo. Y me han dado razón. Así es que no la voy a un papo, porque con esta forma de gestión tú has posicionado en el mapa a Mazanabré, ya no como un municipio más, sino como el municipio. Y todos los que han venido se han quedado encantados de esta superinstalación. Ya me han dicho, e incluso Pitarro me ha estado diciendo, oye, compañeros, se han quedado afuera, quieren más, ¿cuándo nos vamos a reunir? Y, pues, esta iniciativa la vamos a plasma del año que viene. Y a partir de ahí, pues, ahora al final del todo diré exactamente qué es lo que vamos a hacer para que, de alguna manera, tú puedas decir, este año tiene esta continuidad. En la primera sesión estuvimos hablando de la mesa internacional. Nos queda pendiente volver a ver el vídeo de Salvatore Forte espectacular sobre Italia. Espectacular. Bartolomé los Fuentes nos contó que hay oportunidades de desarrollo municipal en Europa. Si hay algún proyecto donde necesitamos un municipio, Paco, el camino de Salvatore se va a terminar en Mazanabré. No lo tenemos muy claro. En la segunda sesión, pues, se habló del estado de la cuestión de Salvatore. Y aquí tengo que dar las gracias a Fran Contreras, que hizo la magnífica disertación del gran papel de los investigadores, sobre todo de don Antonio Beltrán. Como no, porque Manuel puso un valor a Osorio, que es el cardenal de Valencia, que gracias a él tenemos el año jubilado. Y, bueno, tengo que decir que en este caso presenté mi doctorado de forma muy liviana, con más de 25 aportaciones inéditas al estado de la cuestión, que todavía nadie conoce y que, bueno, pues, dan para hacer el año que viene, no, pero dentro de varios años, otro congreso con contenido. En la tercera sesión, por lo de divulgadores, tuvimos la presencia de la doctora María Gómez, con la presentación del relato artístico internacional más importante de la iconografía religiosa, en clave de género, no hay que olvidarlo, en clave de género, la presencia de la mujer otra vez en una mesa pascual, después de más de 1.700 años de olvido, no está mal, esa premisa se ha dado aquí, en Massama Gray. También la importancia de comunicar por parte de Fernando Muro, apoyando desde sus programas de anelado en Murcia, otro embajador de Valencia, fuera de lo que es nuestra área metropolitana. La prensa inglesa con Ruy Macarty, Vicente Belli, director de Valencia News, hablando también de la importancia de sus más inercias. El foro Prensa Escrita y Digital, llevado a cabo por Héctor González, Pero Valenciano, José Cuñat, Rebeca Ruiz de Jacetania Express desde Aragón, Manuel Furió, todos juntos declararon que la prensa tiene que trabajar y poner voz allá donde la administración no la pone, pero que sí que es importante desde la sociedad civil ponerla. La quinta sesión se presentó ayer por la tarde fantástico el discurso de Juan Agustín Blasco Carbó, impresionante su erudición políglota, hebreo, arameo, latín, os acordáis todos los que estuvisteis presentes. Es muy buena también la intervención de don Gabriel Songel y, por supuesto, la presentación del documental alemán de la TV pública ZDF, por fin Alemania pone el mito del santo grial en Valencia, en tierras hispanas. Todo esto en Massamagrei. Hoy hemos empezado con Silvia Soria, con el cuento del grial, con una magnífica disertación de Nathalie Coll en clave francesa, donde ha mostrado un amor exquisito por Valencia, por la sagrada reliquia. Y, cómo no, Sergio Solsona nos ha arrebatado el corazón con Aragón, territorio grial, donde nos ha presentado al Perseval y ha identificado, una vez más, varios de los personajes artísticos en el mundo aragonés. La séptima sesión, el santo grial en la literatura, nos ha dejado pegados a la silla. La interpretación eclectológica de Chema Ferrer, la erudición de Alicia Palazón, cuando ha comentado todo el tema literario y cómo a ella también sintió el arrebato del santo cáliz y la necesidad de escribir sobre él novela. Y el magnífico resumen que nos ha hecho Javier Sierra de, si él fuera cretien de Troyes, cuáles son los símbolos que hubiera utilizado y por qué y de dónde habían salido. Lo más interesante, que cuando se habla de la procesión del grial, es el santo cáliz de la Catedral de Valencia, el santo cáliz aragonés, el objeto que en última instancia mitifica cretien de Troyes. La octava sesión la hemos tenido con Vicente Climén, Carmen Bor, José González, todos ellos periodistas televisivos, que durante toda esta semana han estado lanzando, otra vez el mismo mensaje, Magrey, epicentro del conocimiento del camino del santo grial. Con diferentes vídeos, con teledifusión, solamente podemos dar las gracias por ese trabajo que sabéis que ha inundado prácticamente todas las redes. La novena sesión la acabamos de tener ahora, Foro Radio. José Luis Pichardo, sé que se hubiera quedado una hora más contándonos todas sus experiencias. Luis Agudo Crespo ha hablado directamente desde la cadena COPE, a corazón abierto. Hay que decir lo que somos y decirlo sin miedo. Y cuando las creencias mueven el corazón y el corazón mueven las acciones, pues todo suma. Quiero dar las gracias a Cicamacho por la entrevista que nos ha hecho, que saldrá en su programa días de años. Muchísimas gracias a Cicamacho desde aquí. Y muchísimas gracias, por último, a todo el equipo que está colaborando en que esto funcione bien. No solo los técnicos de sonido, técnicos de sala, personal de limpieza, personal del edificio, sino también muy especialmente a María Hernández, que ha estado acompañando a todos y cada uno de los internautas que nos han seguido. Gracias, María, por tu maravillosa gestión. Gracias, Guille, porque con tus conocimientos técnicos has hecho posible este streaming, nunca mejor dicho. Gracias, José Cuñado, porque sumado, como siempre, al equipo en todos los aspectos, streaming, wifi, prensa. Gracias, Vicente Navarro, porque eres como el sol, estás iluminándonos a todos en cualquier momento. Gracias a mi amigo Agustín, que ha estado pendiente de todas las personas que se tenían que desplazar. Gracias a Paci Barea, que ha estado pendiente de alojar a todas las personas que tenía que alojar. Y gracias a todos y cada uno de nosotros por estar aquí, especialmente, a mi amigo y admirado Jesús Jimeno Pérez, para el que pido un aplauso, por favor. Estamos pendientes de que entre Paco Molina, a quien vamos a admitir ahora mismo, y voy a explicar en pocas palabras quién es. Paco Molina es nada más y nada menos que damos la bienvenida al ilustrísimo señor don Francisco Molina Agulló, director territorial de Presidencia de la Generalitat Valenciana. Y muchísimas gracias, don Francisco Molina Agulló, director territorial de la Presidencia de la Generalitat Valenciana. Y, si me permite girar un poco la pantalla para que vea a mis compañeros de mesa. Y, bueno, aquí tiene a don Paco Gómez, la SERNA, alcalde presidente de Massa Magre, del Ayuntamiento, y a don Jesús Jimeno Pérez, miembro también del consistorio y de la Asociación Cultural Camino del Santo Grial. Muy buenas tardes. Gracias. Tiene que quitarse su... ¿Vale? Disculpe, éramos nosotros. Ya. Ya ha funcionado. Nada. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, eh, por fin. Muy buenas tardes. La presidenta, el alcalde, el amigo Paco, Jesús, no pude entrar, me hubiera gustado estar presente en la inauguración de este primer congreso internacional de divulgación y periodismo, el camino del camino de Santo Grial, pero, en fin, fue imposible en la serie de imponderables, ¿no?, a los cuales nos debemos y nos atan, ¿no?, sanitarios. Y, en fin, yo supongo, yo supongo, yo supongo que, al menos ahora al final, ¿no?, en todo el recorrido de reflexión que se ha realizado a través del congreso, del congreso internacional y siguiendo a través del programa, yo al menos sí que destacaría dos cosas. La primera de ellas es el hecho, ¿no?, un hecho histórico, desde 1437, ¿no?, el Santo Cali está depositado en la seo, en la catedral de Valencia, lo deposita el rey Alfonso V de Aragón, 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 y a partir de ahí es donde se genera y se circuncide, se circuncide toda la tradición del santo, del santo triado. Es verdad, es verdad que esa universalidad europea del Santo Cali ya estaba dentro de la literatura, como supongo que ya habrán estudiado, habrán visto en el congreso, desde el siglo XII, ya de incluso la tradición alemana, como el Frank Eisenbach, ¿no?, a través del famoso Parsifal, ¿no?, de Wagner. Por lo tanto, esta es una idea, el camino del santo Grial es un camino europeo, un camino que empieza en San Juan de la Peña, en Huesca, acaba en Valencia, en la catedral. Y hasta incluso ahí se resume toda esa tradición literaria, toda esa tradición también, de alguna forma histórica, en lo que respecta. La segunda, la segunda idea, es que yo creo que está ligada al tema del turismo patrimonio y el camino. Yo creo que esa es esencial para nosotros, los valencianos de la comunidad valenciana, que tenemos que poner en valor esa riqueza que tenemos a lo largo del camino. Es verdad, es verdad que si empezamos desde San Juan de la Peña, nos encontramos el románico, el gótico, después el mudéjar, vuelve el gótico, el barroco, pero también desde el punto de vista etnológico, punto de vista del patrimonio ambiental, punto de vista también del patrimonio y de los valores etnológicos. El esfuerzo que realiza la Asociación Cultural, el camino del San Antonio de la Peña, desde el 2005, para poner en valor este gran patrimonio, es un esfuerzo realmente incomiable. Tanto es así que supongo que el turismo comité valenciana va a realizar un convenio con la Asociación para poner en valor este recorrido de más de 550 kilómetros que unen las comunidades de Aragón y la Comunidad Valenciana, prácticamente Huesca, Zaragoza, Teruel, entra en la Comunidad Valenciana por barracas, barracas, Massamagrelli es un hito y Valencia es su conclusión. Es una ruta, como dice el eslogan, de conocimiento, no un conocimiento tanto propio e interior como de los territorios hacia los cuales va pasando, va atravesando. Pero también, del camino del Santo Grial, también es un camino de la paz, esa posición, conocer para la paz y una paz basada en el conocimiento. Yo simplemente, y permitidme que haga también, que tenga también un recuerdo muy especial para una persona que es fundamental también en la asociación cultural, como fue el señor Enrique Senén y haga una mención a él, también a su familia, y por supuesto, dar la enhorabuena a la organización de este primer Congreso Internacional de Educación y Periodismo del Camino del Santo Grial. Agradecer, finalmente, al ayuntamiento, al alcalde, la colaboración, que siempre, que siempre, que siempre, que siempre, que siempre, y desde la Generalitat, pues, sabéis que, bueno, que está ese convenio, ese convenio que creo que irá el próximo Consello, que su obra es igual, el ser autonómico y, por lo tanto, que nos tenéis a vuestra disposición. El camino del Santo Grial es el camino de la corona de Aragón, de Aragón y del reino de Valencia, del antiguo reino de Valencia, por lo tanto, de la comunidad valenciana. Ana, enhorabuena. Y, bueno, estoy deseando que me hagáis llegar, ¿no?, con las conclusiones del Congreso, que supongo que serán, que serán realmente fructíferas e interesantes. Muchísimas gracias por vuestra invitación y por dejarme intervenir en este cierre del Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Sabíamos que te hacía mucha ilusión el poder venir a Massama Gray, pero las circunstancias en las que nos encontramos, ya comentamos por teléfono el otro día que esto nos puede pasar a cualquiera. A mí me pasó y, afortunadamente, podemos estar, por lo menos, contándolo así. Y gracias por, por lo menos, tener el detalle de poder participar, aunque sea de manera virtual, en la actividad de este Congreso. Muchas gracias, muchas gracias, alcalde. Y para aquellos que nos están viendo, no le quepa la menor duda que cuando nos permita este COVID funcionar nuevamente, habrá que hacer el camino del Santo Grial, San Juan de la Peña, Valentina. Ana, muchas gracias. Enhorabuena. Gracias, don Francisco. Anunciarle ya, en primicia, que nuestra gran labor para el año que viene va a ser la señalización. Una señalización sencilla, barata, no estamos para tonterías. Con que nos den pintura y nos dejen trabajar, no vamos a pedir más. Esto ya es importante. Y necesitamos a políticos de su casa. Para que nos lo pongan fácil, para que aquellos que todavía están temblorosos y decirlo desde arriba, se les indique con cariño, con agradecimiento y con indicaciones, dejar trabajar en la asociación cultural. Si lo hacen ellos, nos cuesta menos nada. Si lo hacen amigotes y demás, nos estará bien y encima no estará ni bien hecho. Se lo digo con todo el mundo, porque sabe que… Así es que muchas gracias. Muchas gracias, Ana. El Congreso ha sido internacional y, bueno, nuestros hermanos de Nápoles esperan que este próximo año puedan venir aquí a Massama Gray y poner en valor este epicentro de conocimiento al mismo estilo que lo fue Nápoles con el tema del santo grial. Así es que, señor alcalde, sabe que vamos a seguir trayéndole proyectos, trayéndole ilusión y trayendo, sobre todo, esperanza. Gracias a todos. Cerramos aquí ya esta primera jornada y esperamos veros el año que viene, en una segunda. Y para los que tengan más ganas, vamos a continuar en breves momentos, en cuanto desmontemos, con nuestra Semana Cultural, donde estaba incluida todas estas jornadas. Empezaremos con la Casa de Andalucía y continuaremos con los actos de Santa Cecilia, de la banda de música. La cultura es segura y este fin de semana seguiremos disfrutando de ella. Gracias. 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 Gracias.